Te gozo, se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Te gozo, se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fortísima ciudad de Jerusalén Llevan a ti las tribus de Yahweh Te gozo, se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Encuentro personal con el Señor Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias Y por las intenciones de Gilberto Pereira y Fanny Martínez En sus 50 años de vida matrimonial Desde acá los felicitamos a ustedes En este día tan importante Sus bodas de oro matrimoniales Nuestro saludo de paz y bendición para ustedes y su familia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos ustedes Con tu espíritu Hermanos Humildes y penitentes Como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Y pidamosle que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Jesús Santo de Dios Verbo hecho carne Por amor al pecador Kirie Cristo Kirie Eleison Kirie Cristo Kirie Eleison Jesús Nuestro Señor Señor Nuestro Señor Nuestro Señor Rey Y en el sol, y en el grise, y en el sol. Oremos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor. Para que siempre podamos pensar lo que es digno y grato a tus ojos. Y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, me alegré muchísimo en el Señor de que ahora por fin haya vuelto a florecer su interés por mí. Siempre lo habían sentido, pero les faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y en abundancia. Estoy enterado en todo y para todo. A la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en el que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mis tribulaciones. Ustedes, Filipenses, saben además que desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia aparte de ustedes me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandaron a Tesalónica, más de una vez, un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en su cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho, habiendo recibido de Espafrodito el donativo. De ustedes, qué suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que teme al Señor. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Alleluja, 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 Alleluja. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, «Gánense, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No pueden servir a Dios y al dinero». Los fariseos que eran amigos del dinero estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, «Ustedes se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios reconoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios». Palabra del Señor. Pablo le escribe a la comunidad de los filipenses en prisión. Desde la cárcel es que escribe unas líneas sobre su experiencia con Cristo y el Evangelio, «Pero también cómo Cristo se ha vuelto su todo. Y por eso, en medio de una tribulación, aún así no duda del amor de Dios hacia Él. Por eso nos dice hoy, «Todo lo puedo en Aquel que me conforta». Y Pablo está preparado y entrenado en todo y para todo. Está entrenado para la hartura, pero también para el hambre, para la abundancia, pero también para la privación. En síntesis, está preparado para todo lo que significa nuestra historia humana. Momentos buenos, pero también momentos difíciles. Y nosotros tendríamos que estar preparados para todas esas circunstancias y realidades. Lo que pasa es que muchas veces nos preparamos sólo para la hartura y para la abundancia. Miren, queridos hermanos, con el respeto de los padres que educan a sus hijos, que es su deber. Muchas veces los padres preparan a los hijos solamente para vivir en la abundancia, porque quieren lo mejor, pero hay veces no hay. Y entonces acostumbran a un hijo que los tenis que se va a comprar son sólo de 200 mil pesos o más. Y hay veces no hay. Y entonces cuando no hay le van a dar unos de 80 mil y no lo recibe. no lo prepararon para los momentos adversos. Como decimos en Paisa, nos debemos preparar también para los momentos de las vacas flacas. ¿Quién quiere vivir de pronto medido? ¿Quién quiere tener una dificultad económica o un problema de salud o alguna adversidad? Nadie. Pero deberíamos estar preparados para eso, porque en algún momento nos puede tocar. Nosotros debemos ser conscientes de nuestra historia. Debemos ser conscientes de nuestra condición imperfecta. Hoy lo tendremos todo. Mañana no lo sabremos. Hoy tendremos medianamente nuestros problemas resueltos. Mañana no lo sabremos. Hoy tendremos la nevera llena de comida. Mañana de pronto estará una nevera a medio llenar o más vacía. Pero debemos estar preparados para todo. Y en eso consiste la fe. Poder afirmar que todo lo puedo en Cristo que me conforta. Ojo, todo. Y todo son las realidades espirituales, pero también las realidades materiales y corporales. porque es que realmente uno creer con la nevera llena de comida es fácil. Porque usted dice, Dios es bueno, Dios está conmigo. Usted creer en Dios con un buen trabajo y un buen sueldito es fácil. Usted dice, Dios como me ama. Y que todos en la casa estemos bien, aliviados, bien sabroso. Es muy bueno creer en Dios. Pero cuando vienen esos momentos adversos y difíciles, ahí es donde nosotros decimos, Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios porque es así conmigo, Dios me está castigando, que es lo que estoy pagando yo. Pero realmente, si nosotros queremos confiar en Dios, debe ser un abandono total en Él. Y abandonarnos en Dios significa que cuando estemos bien, damos gracias. Pero cuando estamos mal, también allí, nosotros le decimos, Dios, yo creo en ti. Por eso, quisiera terminar esta reflexión con unas palabras del libro del Eclesiástico que dice, Señor, que ni me falte, que ni me sobre. Porque si me faltare, renegaría de ti. O si me sobrare, yo me olvidaría de ti. Amén. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por ese pan que nos dice, Oren, hermanos, para que estés aquí, sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. santifica, Señor, en tu bondad, santifica, Señor, en tu bondad estos dones y concédenos que, al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, podamos llevar a todos tu caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos a una voz tu gloria, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Como hizo en otro tiempo con sus discípulos Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que Él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalecen la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo tu Pueblo Santo Caminemos por tus sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos difuntos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida En la resurrección Mira con bondad y misericordia Señor A tus hijos Gilberto Pereira Y Fanny Martínez Que hoy te dan gracias Por el amor Por la unión y la fidelidad En su matrimonio Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también llegar A la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Con los apóstoles Y los mártires Santa Ana Y todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Lleno de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos 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 La paz Danos Danos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy tímido Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Hasta la paz Que quita el pecado De la paz Y en las alegrías De la paz En las alegrías En las alegrías De la paz De la paz Y en las alegrías Quita la paz Estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Oremos. Te pedimos, Señor, que llenes de la gracia del Espíritu Santo a quienes alimentaste con un mismo pan del cielo. Reanímanos abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias, Señor. Que todos tengan un feliz y santo día. Gracias, Padre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre.